Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con información de última hora, información express. Estados Unidos ordenó a la petrolera Chevron cesar gradualmente sus operaciones en Venezuela. Washington le prohibió a la empresa perforar o exportar crudo y exigió que reduzca su actividad en el país a un simple mantenimiento de sus activos para evitar que los productos de petróleo puedan llegar al régimen de Nicolás Maduro. Antes de continuar con esta noticia, también los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar. Estados Unidos ordenó este miércoles a Chevron cesar gradualmente sus actividades petroleras en Venezuela. Le prohibió perforar o exportar crudo y exigió que reduzca sus operaciones en el país a un simple mantenimiento de sus activos, afirmó este miércoles un alto cargo estadounidense. Hemos emitido una nueva licencia que prohíbe que los productos de petróleo de Chevron o de cualquier otra compañía estadounidense puedan llegar al régimen de Maduro, dijo el funcionario que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica con un pequeño grupo de medios. Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos extendió este martes hasta el próximo 1 de diciembre la autorización a cinco petroleras, entre las que se encuentra Chevron, para operar en Venezuela, pese a las sanciones a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. El Departamento de Tesoro estadounidense informó en un comunicado de esta decisión, que afecta a parte de Chevron a muchísimas más compañías. Esta es la quinta vez que el Ejecutivo de Estados Unidos emite una autorización de este tipo a esas empresas. La última fue en enero pasado y la extensión fue por tres meses hasta este 22 de abril. Hace más de un año, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana en su campaña de presión contra el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, para que cediera el poder al dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de medio centenar de naciones como gobernante legítimo del país. Como consecuencia, PDVSA, que gestiona la principal fuente de ingresos de Venezuela, tiene bloqueados todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense. No obstante, Estados Unidos ha emitido licencias especiales para que algunas compañías energéticas estadounidenses continúen sus operaciones de manera temporal. Chevron es la única gran petrolera estadounidense que se mantiene en Venezuela, donde cuenta con 8.000 empleados. Edson Móvil y Conoco Fields abandonaron hace años Venezuela, el país que cuenta con las mayores reservas petroleras del mundo, tras la nacionalización del sector decretada por Hugo Chávez. La extensión de las licencias hasta finales de año coincide con la caída de los precios de referencia del petróleo, que se hundieron este martes de nuevo ante la baja demanda por la insentidumbre sobre la reapertura económica raíz a la pandemia del coronavirus y ante la posibilidad de que las instalaciones de almacenamiento de crudo se queden sin espacio en una situación sin precedentes. ¿Qué opinan ustedes de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.